¿Qué es el curso de Auxilios Básicos? Es decir, los elementos hoy en día ellos pueden atender a una persona herida mientras llegan los servicios médicos. Sí, aclaro, es como primer respondiente, ellos no van a hacer la función de un paramédico o de un médico, simplemente van a prestar los primeros auxilios en lo que puede llegar una persona mejor capacitada y que meramente se dedique a esto. ¿Cuáles fueron los temas teórico prácticos que mencionabas que se estuvieron impartiendo durante este curso? Mira, más que todo fue que sepan lo que son los signos vitales, que sepan cómo tratar una herida, cómo tratar una hemorragia, cómo tratar una fractura, cómo tratar una quemadura, qué hacer en una quemadura, qué no hacer en una quemadura, lo que es la reanimación cardiopulmonar y algo de rescate acuático. Creo que hay el interés de los mismos, ya que se dieron cuenta que no necesariamente tienen que separar su trabajo, sino en lo personal y en lo que es su hogar, les puede ser muy útil. Más que todo fue un interés general y yo veo positivo el hacer este tipo de cursos con los oficiales de seguridad pública. Y mira, este curso está avalado por lo que es el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, tiene horas crédito como valor curricular y aparte también está avalado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, ya que yo tengo el registro como consultor externo de lo que es dicha secretaría. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.